Señorita cuyo nombre no conozco sabe cuántas veces he soñado con su rostro que es difícil conquistarla me imagino es que una belleza como tú no puede estar al lado de un cretino solo te he visto en mis pensamientos y es que cada vez tomo más fuerza este sentimiento que triste que todavía no te encuentro pero sé que pronto llegarás lo presiento sigo esperando por tu amor para que estemos juntos tú y yo que te enamores de mi voz y volver a regalarte otra canción sigo esperando por tu amor sigo esperando en Dios por tu amor sigo esperando tengo mucho amor para darte hasta que mis rimas se conviertan en arte me estoy volviendo loco no paro de buscarte volver a regalarte volver a regalarte otra canción no paro de buscarte de una vez será mañana o será después será mañana o será después pero contigo yo me quedaré yo solo quiero encontrarte yo solo quiero encontrarte y que tú puedas amarme por tu amor lo nuestro es cosa aparte escogidos por Dios mi amor señorita muchachita no se puede perder no se puede perder a que se quiere amar señorita muchachita quisiera poderte encontrar sigo esperando En Dios Por tu amor Sigo esperando Por tu amor Esto es una producción de De Wise Boy Junto a Dañar el titán Se juntaron las potencias De Generation Moisés Pérez Pérez Pérez